La voz de Dios Muy pero muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad Estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes Les habla el padre Daniel Duque, director de la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal Estoy aquí acompañado de un gran grupo de hermanos que quieren consagrar sus vidas y ya consagrados Estamos hablando de comunidad oblata, tanto femenina como masculina Y también el padre Andrés Parra que nos está acompañando como sacerdote diosesano Recordemos que durante este día, durante esta semana estamos haciendo el especial Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa Preparándonos entonces para celebrar el próximo domingo La fiesta del buen pastor y esta 58 jornada de oración Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa La cual desde ya nos estamos preparando Y pedimos a todos ustedes queridos amigos de Radio Natividad A toda esta diócesis de San Cristóbal Y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen A través de esta prestigiosa emisora A orar por las vocaciones Vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas Pero más que esto, vocaciones a la vida en santidad Por eso con muchísima alegría llegamos a todos ustedes Haciendo este llamado que no es nada nuevo Ya incluso desde el Concilio Vaticano II Por allá en la Lumen Gentium hablamos del llamado universal que todos tenemos De vivir en santidad Por eso la pastoral vocacional de la diócesis se quiere acercar a todos ustedes Para recordar esta invitación Todos llamados a la santidad Pero de manera particular Algunos que quieren consagrar su vida A través de la vida religiosa Cesarotal, misionera Pues también estamos haciendo esta invitación Incluso dando algunas directrices y lineamientos Para cómo hacer este proceso Y acercarnos a todos ustedes Para un respectivo acompañamiento No quiero hablar tanto Porque tengo bastante gente que presentar Vamos a iniciar aquí Por nuestro hermano Fray Giovanni Buenas tardes, Fray Giovanni Buenas tardes, Daniel Muy bien Queremos que por lo menos se presente Diga de dónde es De qué comunidad viene Para que todos los amigos que nos escuchan Pues también le conozcan Bien, Giovanni Nova Misionero oblato de María Inmaculada Perfecto Estamos aquí administrando la parroquia de Jesús Nazareno En Palo Gordo En la parte alta, exactamente, Palo Gordo Y soy pues nativo allí de Palo Gordo A 600 metros está la casa de mi madre Uy, qué bien, qué dicha Bendito sea el Señor Muy bien Y tenemos por aquí también A las hermanas oblatas Así que las saludamos Primero habla María Isabel María Isabel Bueno, vamos a presentarnos María Isabel Buenas tardes a todos los hermanos Que nos escuchan Bueno, mi nombre es María Isabel Soy de la comunidad oblata De Matobelle Comunidad oblata De los corazones santísimos Jesús y María Es un poco un nombre El nombre es un poco largo Pero somos las oblatas Tranquila que ya lo aprendemos Ya lo aprendemos Poco a poco Y estamos ubicadas en Barrio Sucre Barrio Sucre Muy bien, y me acompaña también la hermana María Dávila María de Los Ángeles María de Los Ángeles Buenas tardes a todos los que nos escuchan Pues también soy hermana oblata De los corazones santísimos de Jesús y María Como lo dice mi hermana María Estamos ubicados en Barrio Sucre Y pues pertenecemos a la parroquia de Fátima Yo vengo de Santa Ana Santa Ana del Táchira Entonces son gente prácticamente todos gochos Aquí somos todos gochos Pero predicando los distintos carismas Y traemos también al padre de Rubio Al padre Andrés Parra ¿Verdad padre? Preséntese Bien, buenas tardes padre Daniel Gracias por esta invitación Bueno, sí, es el padre Andrés Soy sacerdote diocesano Estoy ahorita dentro de la formación del seminario menor Estamos a cargo allí del seminario menor Y bueno, desde aquí pues orar por todos aquellos corazones Niños que quieren formar parte Y también consagrar su vida al servicio ministerial o laical Y agradecerle a todas aquellas personas por sus oraciones desde sus casas Así es, muy bien Entonces ya como ven ustedes Aquí en cabina tenemos a un elenco bastante interesante Importante que puede iluminar a todos aquellos que nos escuchan Para que vean la diversidad que está presente en nuestra diócesis de San Cristóbal La vida diocesana En el caso aquí del padre Andrés y mi persona La vida religiosa también con el fray Giovanni Y con las hermanas Oblatas Pero queridos hermanos Antes de comenzar Bien saben ustedes que iniciamos siempre con la respectiva oración Por eso la hermana María me va a acompañar justamente con la oración del día Bien, nos disponemos para Pues para tener este ratico de encuentro con el Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndidos Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Amén queridos hermanos Y con este amén Damos inicio a este especial por las vocaciones Desde el día lunes hasta mañana viernes Llegando todos ustedes deseosos de que nos acompañen Compartiendo primero la alegría de sentirnos llamados Y también pidiendo que vamos a intensificar la oración Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa Pero sin más preámbulos Vamos a un espacio musical queridos amigos Y enseguida regresamos en este especial Ya volvemos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Atención San Cristóbal Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial Con modernos locales y al mejor estilo Boulevard Las Lomas Avenida Libertador 50 metros antes del semáforo en Las Lomas Es el mejor y lo tiene todo Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad Teléfono 0412 060 49 63 Cumplimos con las medidas de bioseguridad ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo Boulevard Las Lomas Y como cristianos hijos de Dios Pues creemos en su palabra y tratamos de vivirla Entonces en Radio Natividad Estamos llevando este especial por las vocaciones Y tenemos que iluminarlos Iluminarnos con la palabra de Dios Con la palabra del Señor Por eso hoy vamos a escuchar un pasaje bastante importante Pero antes de hacer mención de cuál es este pasaje Yo quiero pedirte a ti Amigo de Radio Natividad Que busques allí en tu casita la palabra de Dios Si nos acompañes justamente en la meditación que vamos a hacer en el día de hoy Estaremos utilizando el libro de Isaías Del profeta Isaías El capítulo 6 Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8 Isaías capítulo 6 Versículos del 1 al 8 Por eso así que tú que estás escuchando Y tienes tiempo Ve corriendo Busca la palabra de Dios Y acércate para que compartas con nosotros Este pasaje bastante importante Isaías capítulo 6 Versículos del 1 al 8 Y nos vamos a encontrar justamente De cómo el Señor Llamó a este profeta Para predicar a las naciones Así que sin más preámbulo Confiando que estás con tu texto Vamos nosotros también A leer y compartir la palabra de Dios El año en que murió el rey Osías Vi al Señor sentado en un trono elevado y alto Y el ruedo de su manto llenaba el templo Por encima de él había serafines Cada uno de ellos tenía seis alas Con dos se cubrían el rostro Con dos los pies Y con las otras volaban Y gritaban respondiéndose el uno al otro Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos Su gloria llena toda la tierra Los postes de piedra de la entrada Temblaban a la voz del que gritaba Y la casa se llenaba de humo Yo exclamé Ay de mí estoy perdido Porque soy un hombre de labios impuros Y vivo entre un pueblo de labios impuros Y mis ojos han visto al rey Yahvé de los ejércitos Entonces voló hacia mí uno de los serafines Tenía un carbón encendido Que había tomado del altar con unas tenazas Tocó con él mi boca y dijo Mira, esto ha tocado tus labios Tu falta ha sido perdonada Y tu pecado borrado Y oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí Aquí me tienes Mándame a mí Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien, escuchamos el relato Conocido como el relato de vocación de Isaías No es tan parecido como el de Ezequiel y Jeremías Que son relatos mucho más elaborados Que evidencian más un relato de vocación y de llamado Pero básicamente mantiene la misma estructura Evidentemente primero es una manifestación de Dios Dios que llama, que habla, que se manifiesta Reacción de la persona En este caso del profeta Y respuesta Son como los elementos Digamos, tres elementos esenciales y básicos De los relatos de vocación propios del Antiguo Testamento Cargados de mucha simbología De mucha manifestación de la divinidad de Dios Pero básicamente todo es de carácter pedagógico Los serafines que representan justamente Esta, digamos, esta persona Personificación de los que cuidan la divinidad Representan la divinidad El miedo, evidentemente, en Isaías Sí, ante esa presencia de Dios Es muy propio del Antiguo Testamento Ese temor a Dios porque manifiesta en el fondo Es la grandeza de lo que es Él Y luego, evidentemente, Isaías Pues logró hacer el proceso Y asumir, digamos, la misión Que es una misión, básicamente En la que Él se pregunta y Él se responde Él decide cómo acogerla Ese, digamos, que es lo que nos muestra hoy Este texto del relato de la vocación de Isaías Es interesante Es un texto del 740 a.C. En el tiempo de la... Digamos, de ser profeta de Isaías Y que tiene que ver con su misión Todo lo que describe allí, ¿no? El tema de los labios impuros, etc. Está asociado al pueblo Que estaba, digamos, en una situación de pecado Isaías que previamente, pues Guardó silencio ante esa realidad Ahora como que se autoculpa diciendo Yo soy de labios impuros Pero bueno, Dios le purifica Y le dice como que hay otra oportunidad Para que logres Sin embargo, es una misión que va a tener compleja Porque va a tener que decir al pueblo Mira que te estás portando mal O incluso va a tener que orientar al pueblo Hacia lo equivocado, por así decirlo Hacia el mal Es una forma de decir Para que viendo el pecado Se den cuenta de lo negativo que puede ser para su vida Y así se conviertan al Señor Digamos, en esencia Esto es más o menos lo que Nos muestra el relato Y el contexto en que se mueve, digamos O que está escrito Así es, Fray Giovanni Y encontramos también en este texto Algunos elementos que bien Acabas de destacar Y que nosotros pues también tenemos que Incluso sacarle jugo Para aprovechar también de hacer Esta promoción vocacional Yo creo que Tanto en Isaías Como en los demás profetas Son los llamados relatos vocacionales Que también encontramos en la Sagrada Escritura Hay ese elemento común Dios que llama La persona que siempre va a colocar Alguna oposición Dios que presenta algún signo Y que el hombre a fin de cuenta Pues termina aceptando La voluntad de Dios El llamado Y que justamente Dios Le coloca una misión Yo creo que esos elementos Están presentes Tanto en la Sagrada Escritura Como en cada uno de nosotros Que sentimos la llamada de Dios Y que hoy por hoy Nos vamos sintiendo Cercanos A este sentimiento Es decir El Señor Ha fijado su mirada en nosotros Y al mismo tiempo Va puliendo Esa llamada Pero en distintos momentos Nosotros podemos decirle Inclusive a Dios que no Y eso Uff Si que a veces es difícil Pero a fin de cuentas Dios termina ganando Y venciendo esta lucha Esta batalla Padre Andrés Coméntenos un poquito Sobre este pasaje Que acabamos de escuchar No, este pasaje Vocacional es bastante interesante ¿No? Fray Giovanni Nos pone De una u otra manera Al tanto De lo que ocurre De esta pedagogía divina ¿No? Dios llama Dios espera Dios forma Dios va guiando Pero también Cuando uno va leyendo Este pasaje Nos encontramos también Que de acuerdo al profeta ¿No? También nos enseña A nosotros Una pedagogía muy humana No todos los profetas Reaccionan De la misma manera Cuando Dios llama Y eso también Le puede pasar A un joven Le puede pasar A un niño Le puede pasar A una persona Que de repente Se siente llamada Por Dios Dios lo está llamando Y no la responder De la misma manera Como todos Le pueden responder Cada quien Tenemos una experiencia Vocacional muy diferente Los unos a los otros Y Dios nos llama De maneras diferentes ¿En qué me puedo centrar Yo en este pasaje? ¿No? Uno mira Al profeta Y podemos tener Tres cositas de él Bien Bien bonitas ¿No? Uno Podemos decir Que ya Isaías En torno a la predicación Ya estaba Ya se estaba preparando Ya Ya le había estado Predicando al pueblo Pero cuando Dios lo llama Hay una disposición Del Padre Así es Este hombre Este profeta Está dispuesto Está dispuesto A seguir adelante Aunque tiene Sus propias dudas Tiene sus propias excusas Tiene sus propios obstáculos Sus limitantes Dice que soy de labios impuros Pero aún así Está dispuesto A colaborar Está dispuesto A estar también Metido en el proyecto De Dios Lo segundo Que también nos muestra Este profeta ¿No? Es la obediencia Se dispone Y es obediente A llevar Adelante Este proyecto De lo que Dios Le quiere dar ¿No? Entonces para nosotros Podemos tener esto ¿No? ¿Cómo ¿Cómo responder Al llamado de Dios? Bueno La disposición Que también viene siendo En clave del Papa Francisco Discernimiento El discernimiento El discernimiento es fundamental Es como yo me dispongo Para ir escuchando a Dios Que es lo que quiere decirme En las diferentes circunstancias Y realidades sociales O en los diferentes signos De tiempo Que Dios nos quiere enseñar Y la obediencia ¿No? La obediencia Que se resume A lo tercero bonito Una respuesta bonita a Dios Así es Una respuesta Ya sea que yo lo rechace O una respuesta Por la cual yo quiero Entregarme a él Y lo quiero amar ¿No? Yo creo que este profeta Nos enseña esto En esta realidad social El discernimiento Que yo tengo que Que hacer desde casa Aquel joven Aquella jovencita Aquella mujer Que de repente Se está preguntando En su casa ¿Cómo hago yo Para hacer un discernimiento? ¿Cómo hago yo Para responderle a Dios? ¿Cómo hago yo Para dar un paso? Bueno pues El profeta Isaías Nos pone al tanto ¿No? Hay limitantes En nuestra vida Y bueno Lo importante No es quedarnos Con esas limitantes Hay una frase Que quiero terminar Con esto ¿No padre? O sea Dios nunca llama A los preparados Exacto Dios va preparando En el camino A su elegido A su siervo Y en medio De nuestras fragilidades Humanas Pues el Señor Va haciendo su obra Bien Porque esto no es Tarea de hombres Sino que es el mismo Dios La gracia del Espíritu Quien va llevando A su iglesia Ahora vamos a escuchar Brevemente a la hermana Marisabel Que también nos va a hablar Un poco sobre este pasaje Claro que si padre También pues Podría observar Que Dios le ha dado Como una misión a Isaías ¿No? Siendo un hombre sencillo Y humilde del pueblo Le da una misión Y pues Vemos en la lectura Que él se considera Un hombre pecador Un hombre indigno Y muchas veces Nosotros Nos sentimos así Sentimos el llamado A Dios Dios me llama Pero Dios mío Si yo soy pecadora Si yo hago esto Si yo hago lo otro ¿Cómo me va a llamar a mí? Hay personas Que están más preparadas Mi hermana está más preparada Mi amiguita está más preparada Para esto Yo no tengo No me siento con la vocación Porque soy una pecadora Soy indigna Y pues Eso nos sucede Creo que a todos Y así como a Isaías En la actualidad Se necesita de jóvenes Dispuestos a responder A ese llamado Que Dios nos hace Dejar a un lado Apartar Nuestra miseria O ese concepto Que tenemos nosotros De nosotros mismos Dejarlo a un lado Porque sabemos Que tenemos A un Dios misericordioso A un Dios De amor Que pues No le importa Nuestra miseria Y nuestra debilidad Sino solamente Un corazón dispuesto Un corazón disponible Para esa entrega ¿No? Estar dispuestos De corazón De mente Y entregar Nuestra vida Por la causa del reino Esa es pues Es la invitación Que yo le tengo A los jóvenes Y a todo aquel Que se encuentre En casa inquieto Por una Por la vocación Por saber Cuál es la vocación A la que Dios Lo está llamando Muy bien Perfecto Así es Y yo creo que Es necesario cerrar La segunda plegaria eucarística Nos enseña algo Que es bastante importante Y quizás como para Recoger la síntesis De este segmento En una parte dice Que nos haces dignos De servirte en tu presencia Pues es el Señor Que nos hace dignos A cada uno de nosotros Por eso A ti joven A ti chica Que tal vez sientes El llamado del Señor No tengas miedo Ni siquiera Veas tus pecados Porque el amor De misericordia Misericordioso de Dios Es muchísimo más grande Por eso Él nos hace dignos A cada uno de nosotros De poderle responder Basta es Responder con valentía Con coraje Y dar ese sí generoso Queridos hermanos Queridos amigos Vamos a dar Un espacio musical Y enseguida Regresamos con todos ustedes En este especial Por las vocaciones Continuamos queridos amigos De Radio Natividad En este especial Por las vocaciones Acabamos de escuchar Entonces este relato Tan interesante Del libro de Isaías La vocación de Isaías Y el llamado de Isaías Y hoy tenemos que hacer Un sorteo Porque tenemos tanta gente Que si yo Yo creo Estoy seguro Que si empezamos a escuchar La experiencia vocacional O como el Señor Ha fijado Su mirada En cada uno de nosotros Tendríamos que hacer Otra hora más de programa Entonces sin más preámbulo Vamos a escuchar Al Padre Giovanni Que es un fraile De la comunidad Oblata Entonces con ustedes Al micrófono El Padre Giovanni Que nos va a comentar Un poco Cómo el Señor Se ha fijado en él Gracias Daniel Lo que puedo decir Como primera cosa Y creo que es común A todos Y es importante Que lo memoricemos Lo tengamos presente Todos los que nos escuchan Especialmente Los que se plantean En su vida Pues la búsqueda De sentido Y la búsqueda De sentido Y la búsqueda De la felicidad Y que nosotros La obtenemos en Dios Es que ese Dios Sí Que es el ser Que nos creó Nos habla Siempre Desde Las cosas cotidianas Desde lo más sencillo Los textos bíblicos Nos muestran Cosas Manifestaciones Grandiosas de Dios Pero son Como comentamos Hace rato Dos elementos Que usan Para resaltar Algún aspecto De la divinidad De Dios En este caso Pero Creo que Mis hermanos Conocerán conmigo Y todos los que estamos acá Consagrados de alguna manera Comprometidos Con la causa Del Evangelio Que no han sido Cosas deslumbrantes Sino que Dios Nos ha hablado Desde lo sencillo Desde lo cotidiano Desde lo ordinario Exactamente Desde lo a veces Es imperceptible Y no hay que esperar Manifestaciones grandiosas Puede que uno las tenga ¿Por qué no? Pero en general Nos hablan El lenguaje Más accesible Para nosotros Más común Yo ingresé Con 21 años A la congregación A hacer el proceso Vocacional Antes de eso Pues era cristiano De una vez en cuando De eventualidades De tradición Eventualidades Y especialmente Si esas eventualidades Traían algún beneficio Para mí Recordábamos claramente Misas de Aguinaldo Por ejemplo Misas de Aguinaldo Confesarse una vez al año Si hay peligro muerto Si se ha de comunicar Y de repente Mediar pasos más adelante ¿Estás hablando de amistad Con la parroquia? En la parroquia Sí, en la parroquia Es un nazareno Donde estoy ahora mismo Trabajando como bucario Estoy allá mismo Eso fue por el 2000 2000 Año 2000 Hubieron digamos Cosas que Motivaciones Que alaban para otro lado No malas necesariamente Exactamente Pero Dios Si uno Esto es importante también La disposición del corazón De uno Uno tiene que trabajar Evidentemente La vocación puede tenerse Pero se puede perder Si uno la cultiva Claro Exactamente Igual que hoy día La seguimos cultivando Ajá Y pues Entre esas ideas y venidas Fui respondiendo Y fui este Viéndome después En una situación En la que dije ¿Dónde estoy? No, no No Pareciera que no me di cuenta Pero Porque Dios como que Lo va orientando Uno ante una y otra cosa Y me sentí cómodo Y pues quise profundizar más Y esa profundización Se convirtió ahora En lo que soy Pues ya tengo ocho años Este año cumplo ocho años De ordenado sacerdote Bendito sea Dios Y muy contento Con dificultades evidentemente Como todo ser humano Pero Si pongo en la balanza Mi vida Puedo decir que He sido más feliz Que otra cosa Uf Que bien Que bien Y yo creo que esa experiencia Debe ayudar A tantos jóvenes ¿Sí? Porque a veces se piensa Que el sacerdote Es el que nace Del vientre de una madre Y al día siguiente Que nació Ya tiene el rosario en la mano Ya nacemos con los ornamentos puestos O con el hábito puestos Exactamente Y evidente Es una vida ordinaria Una vida ordinaria Que el señor va moldeando Batallando Y va trabajando Y para eso es la formación En un seminario En una casa de formación ¿No? Para acompañar este proceso Y quizás Quitar las cosas Que nos ayudan Y sumar Lo que es propio De nuestro carisma De nuestro estilo de vida Ahora vamos a escuchar La experiencia vocacional De la hermana María Tenemos dos Marías ¿Cuál de las dos quiere hablar? María de los Ángeles María de los Ángeles Tenemos a María de los Ángeles Y a María Isabel Ahora nos va a hablar María de los Ángeles Sí, bueno, padre Pues este La Mi llamado fue como Peculiar Este Dios siempre como Que me llamó Desde los 17 años Yo tengo 25 años Este Soy pequeña todavía Soy esperante Hasta apenas estoy empezando ¿Pequeña en edad O pequeña en tamaño? Porque yo creo Que las dos cosas Bueno, en tamaño En edad pues Más bonita Deben saber Los amigos de Radio Natividad Que tenemos a María de los Ángeles Que les dé Un metro treinta centímetros Sí Bueno Este Sí Estamos recién ingresadas Yo por ejemplo Desde enero Apenas estamos empezando Y pues Ha sido una experiencia Bastante hermosa Como lo decía Fray Giovanni Creo que Es lo que da felicidad Es la felicidad Este Plena Porque es a Cristo Quien estamos siguiendo ¿No? Este Mi vocación Ha sido Como le dije Peculiar Y también Un poco Dio un giro A mi vida Bastante grande Porque Yo pues He estado en un mundo Del deporte ¿Me gusta el deporte? Sí Yo he sido deportista Este Casi que Desde que nací Exacto Siempre me gustó Una pelota Y jugar pues Y pues esto Ha llevado como Como un giro Bastante grande En mi vida Porque Desde un momento Para acá Como le digo Desde siete años Siempre Dios Como que empezó Va a poner ese Ese llamadito En mi corazón Y como que Siempre se me hacía Ajá Y la vida religiosa ¿Cómo será esa vida? Exactamente Este Una inquietud Por eso ¿No? Pero pues Con esta cuestión Del deporte Nunca le presté atención Claro O sea Como que no Esas son cosas Estaba empezando en iglesia Y quizás era Como que no Nada que ver Pero pues Siguió constantemente No No Todo el tiempo Pero si en ciertas temporadas Volvió otra vez A como pensar en eso ¿No? Y como será esa vida religiosa Hasta que Llegó un momento Donde Sentía que Un vacío Nada me No me llenaba Estudiaba Pero si algo me faltaba El deporte Pero siempre igual Algo me faltaba Y lo que más me llenaba Era estar en la iglesia Y bueno Servir y toda esta cuestión Hasta que Conocí Bueno Con mi hermano Es seminarista Él me ayudó mucho Dice que su hermano Fue su promotor vocacional Algo parecido Mi hermano Carlos Con Leonardo Vivas Que fue el que Bueno Le dio el coche Tanto mío a la hermana Y pues empezó Todo esto a profundidad ¿No? Este La cita que me ayudó A mí mucho De la Biblia Porque como lo decían Lo decíamos En el Antiguo Testamento Pues estos llamados Son muy Muy buenos Para nuestra Para nosotros Aclarar nuestra vocación Era Jeremías 1 Donde decía que Este Antes de que nacieras Yo te había conocido Exactamente Y te destiné profeta A las naciones Y más adelante decía No temas Porque siempre está Existe como ese miedo De De dejarlo todo ¿No? Porque va a dejar Uno familia Los abuelos Hermanos Todo La iglesia El deporte Todo Yo decía Dios mío Este Era un miedo Pero con esta cita Pues me ayudó mucho Me reconfortó Yo dije No debo tener miedo Dios está conmigo Y pues estamos En este camino ¿No? Así es Que como lo hemos dicho No es fácil Y hasta apenas Estamos empezando Pero vamos para adelante Siempre puesta La mirada en Cristo Porque eso es Lo mejor Que podemos hacer Y si algún joven Nos está Nos está escuchando Y me está escuchando Pues Siente ese llamado Yo le digo Que se arriesgue Porque el que arriesga Con el Señor Nada pierde Nada pierde Porque hay que atesorar Este En el cielo No vienes aquí Exactamente Y esos bienes Que tal vez nosotros Atesoramos aquí Como esas cosas Que he nombrado Por lo menos yo Que era deportista No me iba a servir A mí de nada Si no tengo a Dios En mi corazón Exactamente Entonces que se arriesguen Sin miedo Así es Y eso es importante Tenemos que notar Que el padre Fray Giovanni Amante de la música María de los Ángeles Amante del deporte Yo creo que Cada uno de nosotros Podemos encontrar Algo que nos apasiona Algo que nos gusta Algo que nos atrae Pero todo esto No es que estamos renunciando Estamos buscando Un amor mucho más grande Un amor superior Y por eso queremos darle Esta respuesta Generosa Al Señor Vamos ahora A compartir Y a escuchar La experiencia vocacional Del padre Andrés Parra Formador del seminario Santo Tomás de Aquino Escuchamos padre Bueno muy bien Gracias padre Este Cuando uno escucha Los relatos vocacionales Como lo dijo Fray Giovanni Hay momentos Llamado a la vocación Que se viste Teofanía Manifestaciones Cosas Que de repente Nosotros sentimos Muy sobrenaturales Pero para aquel joven Para aquellas muchachas Pues a veces uno piensa Que si el llamado Viene desde la iglesia A veces viene de la iglesia Por los grupos juveniles En su mayoría Viene desde la casa Porque siempre En su centro De la fe Su abuelo Su abuela Su papá Su mamá Pero hay otros relatos Vocacionales Juveniles Que vienen fuera Del templo Y fuera de la casa Padre En el caso mío Pues el relato Vocacional Viene del mundo Universitario Estando ya En la universidad Pues bueno En este proceso Haciendo mi camino Hacia la docencia Convirtiéndome En un docente De educación rural En ese momento Pues uno siente También El llamado A esta vida ¿No? Y yo creo que Uno haciendo Anamnesi O memoria De su vida O de esta experiencia Vocacional La experiencia De lo que escuchamos El pasaje bíblico De Isaías Pues también Me identifica mucho ¿No? Exacto O sea Ya de repente Uno dice Ya tengo Una cierta edad Ya tengo Una cierta madurez Y ya A lo mejor Me fijo Con algo claro En mi vida Y vamos a responderle Dócilmente Obedientemente Y rápidamente ¿No? Porque el proceso Siempre fue Bastante Bastante profundo Bastante interesante En el camino Porque tengo La experiencia La vida religiosa Y gozo De la vida Diosesana Ahorita En este proceso ¿No? Pero desde aquí Bueno pues Eso ¿No? Para decirle A aquel joven Que nos está Escuchando Que los relatos Y la experiencia Vocacional Surgen en cualquier Ambiente ¿No? Que estemos Preparados Y que estemos Abiertos A esta gracia De Dios Sin embargo Padre Permíteme Porque A lo mejor Será algo Muy subjetivo Pero Aquellos Los que nos Escuchan Pues Y que estamos En un jueves Hacia total Jueves Eucarístico Que estamos pidiendo Por las vocaciones Sacerdotal y religiosas Pues elevar una oración Por nuestros hermanos Que están de aniversario Sacerdotal ¿No? Y presbiteral Desde aquí pues Acompañamos al padre Edwin Contreras En sus 15 años Desde aquí Desde aquí también Acompañamos al padre Johnny Montoña De sus 15 años Que se encuentran en Roma Desde aquí acompañamos A nuestro hermano José Gregorio Duque Que nos está acompañando En la formación Del curso introductorio Y al padre Joan Guerrero También Que nos está acompañando Como vicario De la parroquia Nuestra señora Del Carmen De allá ¿No? Y director De la pastoral juvenil Y director De la pastoral juvenil ¿No? O sea También para Hacer una mención En su aniversario Que Dios los bendiga Y que ellos también Como esta experiencia Vocacional También tendrá Su pequeña aventura Y su pequeña historia Con Dios Así es Y así como nosotros Con alegría Compartimos Este llamado Que el Señor Nos hace A cada uno de nosotros Pues Invitamos A todos los jóvenes Que nos están escuchando A que no tengan miedo A que con valentía Le digan sí al Señor Y consagren sus vidas A través de la De la vida sacerdotal De la vida religiosa Y a las chicas A través también De su consagración Como religiosas Antes de continuar Con este espacio De irnos a un breve Espacio musical Vamos a enviar Un caluroso saludo A distintos amigos Que nos van escribiendo Saludamos por acá A Carolina Que nos acompaña Desde la parroquia Santísimo Salvador Ella es Una fiel oyente De Radio Natividad Y también Coopera y colabora Con todos nosotros En la pastoral vocacional Saludamos también Desde el Cobre Quienes reportan Sintonía Por allá Desde la aldea Pernía Dicen saludos Desde Guayana Entonces nosotros Estamos por allá También en sintonía Con muchísimo cariño Y con muchísima alegría Claro que sí A todos ustedes Amigos que nos van siguiendo Seamos portavoces De este mensaje Justamente Hoy Desde el Seminario Santo Tomás de Aquino Estamos Haciendo el trido De oración Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Hoy a las cinco Hoy a las cinco de la tarde Pues iniciamos Este momento De oración Importante Para pedirle al Señor Por las vocaciones Y ustedes Aquí desde Radio Natividad También le pedimos Que se sumen A este importante Momento de oración Este importante Momento tan especial Orar por los sacerdotes Orar por las religiosas Y orar por los religiosos Queridos amigos Vamos a un espacio musical Y enseguida Regresamos No temas No estamos solos Radio Natividad Te acompaña Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Ya abrimos En el Boulevard Las Lomas Submarinos Abierto desde las nueve De la mañana Somos Fresh Bread Pan Fresco Desayunos Omelette Ensalada de frutas Fajitas Wrap Ensalada de vegetales En el Boulevard Las Lomas 50 metros antes del semáforo En Las Lomas Es el mejor Y lo tiene todo Avenida Libertador está Submarinos Un gusto Todos los días Submarinos Somos Fresh Bread Pan Fresco Corre la voz Continuamos Amigos Queridos de Radio Natividad En este momento Tenemos una llamada telefónica Del Padre Reinaldo Balsa Rector Del Seminario Dioses Sano Santo Tomás Aquino Al cual Con mucha alegría Saludamos en este momento Buenas tardes Padre Reinaldo Buenas tardes Padre Daniel Y todos los que Les acompañan ahí En este programa En esta semana Previa a la fiesta De Jesucristo El Buen Pastor Quiero saber Si nos escuchan A través de esta señal Y por supuesto A todos los que elaboran En esa hermosa Obra de Dios Que es Radio Natividad Para el anuncio Del Evangelio Y para la edificación De esta iglesia del Táchira Me complace saludarlos A ustedes Acompañarlos Y también Por supuesto Enviar Mi saludo A todos los niños A los jóvenes A los hombres Las mujeres Que sientan el deseo Y el llamado De sumarse A esta hermosa empresa De servirle a Dios En su iglesia De anunciar La buena noticia Del Evangelio A que respondan Con alegría Jesucristo es el Buen Pastor Pero se hace Pastor también A través de Nosotros De la respuesta Generosa Y del servicio Que ofrecemos Hoy iniciamos No sé El Padre Daniel Por supuesto Estará compartiendo Con ustedes Hoy iniciamos El Triduo De oración Esa Intensificación En la intercesión A Dios Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas En esta tierra Bendita del Táchira Pero que En toda Venezuela También se necesita Y yo creo Y yo creo Que es muy importante Y bonito Supongo que lo habrán Comentado Que Si Celebramos La fiesta Del Buen Pastor Oramos Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y hacemos Esta jornada Especial Del Triduo Pero que bonito Que sea Este También de alguna manera En la víspera De esta fiesta Que tenemos Como venezolanos En torno Al doctor José Gregorio Hernández Este hombre Que también sintió El llamado De Dios Y ingresó A una casa De formación Para Para discernir Ese llamado Y responderle Generosamente A Dios Y el Señor Le mostró Que también podía Servirle Desde su profesión Desde su talento Desde su vocación Y siempre estuvo Acompañado De sacerdotes De pastores Y también Seguramente De religiosos De religiosas Que fortalecieron Su vocación Cristiana Y lo ayudaron A alcanzar La santidad Que hoy todos También estamos De alguna manera Reconociendo Bueno Gracias Padre Daniel Disculpe si me alargo Y a todos los que Hacen posible Este contacto Repito La llamada La invitación En el nombre de Dios Es para todos Los que nos escuchan Jóvenes Niños Hombres Mujeres Que deseen Responder Al Señor Ustedes pueden ser También pastores Ustedes pueden ser Sacerdotes Ustedes pueden ser Consagrados Para el bien De la iglesia Y construcción De su reino Así es Escuchábamos por allí Con mucho gusto Al Padre Reinaldo Balsa Al cual agradecemos Desde el seminario Dioses Sano Santo Tomás de Aquino Sus palabras Recordando Estos aspectos Tan importantes En primer lugar En primer lugar El trido De oración Por las vocaciones De serotales Y religiosas Recordando también La importancia Que tiene José Gregorio Hernández También como un ejemplo De esta entidad Que es propio De nuestra tierra Venezolana El cual pronto Estaremos celebrando Con muchísima alegría Su beatificación Y al mismo tiempo Recordando a tantos Jóvenes Niños Que tienen Esta inquietud Vocacional A que no sientan Miedo De responderle Al Señor Queridos amigos Vamos a continuar Con nuestro especial Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y en este momento Quisiéramos Pues hacer Del conocimiento De todos ustedes Los distintos medios Por el cual Pueden entrar En comunicación Con nosotros Quizás De un modo Muy concreto Muy particular Hoy que me acompaña Prácticamente La vida oblata Tanto femenina Como masculina Pues eso Explicar A los distintos jóvenes Cómo hacer Si yo tengo Inquietud vocacional Pues poderme acercar A esta comunidad Empezamos entonces Con Fray Giovanni Bien Nosotros estamos Como lo dije Al principio En la parroquia Jesús Nazareno Esta parroquia Está ubicada En Palo Gordo Palo Gordo Palo Gordo Nos conocen a nosotros Los Oblatos Los Oblatos Muy bien Y la casa nuestra Está por la calle Del medio Pero en cualquiera De los templos No hay pérdida Es la calle Del medio No agarra la derecha Ni la izquierda Es la calle Del medio Y tenemos tres templos Y tenemos tres templos Allí con cualquier persona Que frecuente la iglesia O que allí Más o menos Nos conocen Principalmente así Teléfono Tenemos el 357-3138 Que lo acaban de reparar Justamente hoy Justamente hoy Bendito ser Les comentamos Eso es un signo de Dios Exactamente Justamente Fray Giovanni Tiene un poco de prisa Porque están reparando En este momento Su teléfono Entonces indica que Ustedes allí Que no se escuchan Pueden ya comunicarse Porque ya funciona Ya sirve Ya está 357-3138 El fijo Y el otro El celular 0424 765-2152 Allí estamos Por Whatsapp Y Telegram Y Signal También O Signal Como lo quieran leer O Mi Venezuela Es el Facebook Ajá Y el Instagram También Ok Igual Las dos redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Son iguales En caso Fray De que algún joven Por allá de Chile En este momento Nos esté escuchando Tenemos comunidad en Chile Tenemos casa en Chile Así que lo direccionaría Para las comunidades en Chile Es decir La comunidad Oblata Si tiene algún aspirante En Venezuela Siempre llegará Al estado Táchira O tiene otro seminario Otra casa de formación En Venezuela Tenemos No tenemos Estamos en tres lugares Y cualquier lugar Podría tener contacto Katia Lamar En el estado Vargas Santa Barba de Varinas Muy bien Y acá en Palo Gordo Exactamente Tenemos tres sitios Donde los jóvenes Pueden ingresarse Si Podrían Comunicarse La casa de formación Está acá en Palo Gordo Ok Y iniciar un proceso De formación Exactamente Y la emisora Y la emisora Me imagino que a nivel mundial Por internet La escucharán Exactamente Nosotros estamos en 70 países Así que Por allí también En cualquiera de esos países En América del Sur Todos excepto Guyana, Inglesa y Ecuador De resto estamos en todos Los otros países Así faltamos Hacer presencia Si un proceso Exacto Un proceso De formación Lo primero es Creo que eso es un trabajo De todos Lo importante es ayudar A descubrir A encaminar Y ayudar a descubrir Que le está diciendo El Señor En su corazón También para la rama femenina Evidentemente Uno los orienta Aquí no tenemos rama femenina Aquí están las hermanas Oblatas Pero no son de la misma Espiritualidad Porque es que La palabra Oblatos Es una palabra De origen latino Que significa Ofrecido Consagrado Donado Entregado Entonces Pues muchas congregaciones Lo tomamos Para como nombre Sin embargo Vamos a escuchar entonces La rama femenina Que tenemos aquí Para que nos aclaren un poco De cómo hacer Si alguna chica Desea ingresar En su comunidad Ajá Contacto ¿Qué hacemos? Claro que sí padre Pues nosotros tenemos comunidad Aquí en San Cristóbal En Barrio Sucre Por la parroquia Fátima Nuestra Señora de Fátima Y en Barinas En el Colegio Corazón Inmaculado de María Allí están nuestras hermanas También pues Ahí tenemos la hermana Que está encargada De la pastoral vocacional La hermana Nelsi Y su número de teléfono Es 0424 7649 835 7649 835 Hermana Nelsi Ella es la encargada De la promotora vocacional Y aquí en San Cristóbal Pues tenemos estos Otros números de contacto Para quienes deseen Pues Tener pues Una experiencia Con nosotras En nuestra comunidad 0424 7628 955 7628 955 Y el teléfono Y el teléfono De la casa Es 356 7962 356 7962 Esos son nuestros Números de contacto También estamos Pues en las redes sociales En Instagram Como Oblatas De matobelle.venezuela Venezuela abreviado Y en Facebook Como hermanas Oblatas De los corazones De Jesús Y María Corazones Santísimos De Jesús Y María Por allí nos pueden Ubicar Y contactarnos Este Pues de verdad Hacemos un llamado A todas esas jóvenes Que así no sean Para nuestra congregación Lo importante es que Tengan una respuesta Y aclaran Esas dudas Esas Preguntas Que tienen en su mente Así no sea Para la vida religiosa Sino para otra Otra Vida Pues matrimonial Pero lo importante es Discernir Y tener clara Cuál es Ese llamado Que el Señor nos hace Y para poder discernir Necesitamos siempre De un acompañante espiritual Que nos muestre Y nos aclare un poco El camino Y para nosotros Como diosesanos Tenemos las redes sociales De la pastoral vocacional C.Sacerdote.sc Para Instagram C.Sacerdote.pb Es el correo electrónico C.Sacerdote.san.cristobal En Facebook Y para que nos suscriban A través de Guasat 0416 973 8952 Esto es para todos Aquellos que deseen Consagrar sus vidas A través del sacerdocio Aspirantes al seminario mayor Y aspirantes también Al seminario menor Estamos prácticamente Llegando al cierre De este programa Para que Pues bueno Todos ustedes Aquellos que están Motivados Deseosos Pues tengan contacto Y sepan que a través De la pastoral vocacional Podemos llegar A todos ustedes Y servir Y tener herramientas De acompañamiento No podemos despedir Este espacio Este programa Sin antes cerrar Con nuestra oración Así que el Padre Andrés Nos acompañará Con este momento de oración Y para aquellas personas Y para aquellas personas Que nos sintonicen Nos escuchen En diferentes partes En sus carros En sus casas Pues tomemos una actitud De allí de oración Verdad Y así como iniciamos Nosotros con la gracia Del Espíritu Santo Pues también terminemos Con aquella que tuvo La gracia en su ser Y que también recibió La gracia del Espíritu Santo Para decir este sí A la vida Y este sí A esta aventura A esta aventura A este camino con Dios A nuestra Madre del Cielo A la Virgen María Pues le colocamos Toda nuestra vida Nuestra intención La intención de la tarde Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre usted Y los acompaña siempre Amén Agradecemos entonces A todos ustedes Por su cercanía Por su compañía Agradecemos A Fray Giovanni A las hermanas Oblatas Al Padre Andrés Parra También por aceptar Esta cordial invitación Que mañana estaremos Nuevamente acompañando De dos a tres de la tarde Un programa que también Promete bastante Así que todos ustedes Queridos amigos De Radio Natividad El Señor les bendiga Muchísimas gracias Nos vemos mañana Chao, chao El matrimonio Es una bendición El hombre y la mujer Se donan El matrimonio Es una vocación En el amor Son una sola persona De Radio Nativa Gracias por ver el video.